Estoy trabajando Laborde, Escalante, Montemais, Idiazabal, Ordóñez, Posse, Montegüey y estoy trabajando Marcos Juárez, Leones, estoy trabajando San Marcos, acá en Belville y justo estoy tramitando para ir a Morrison y a Ballesteros No puedo desaprovechar este momento para pedirte un consejo o un mensaje a aquel que tenga que salir a la ruta, a las cosas que tiene que tener en cuenta para viajar tranquilo y poder volver tranquilo Ante todo, las cosas que tenemos que tener es cinturón de seguridad, luces prendidas viajar con tiempo, eso yo siempre lo que digo, viajar con tiempo, no viajar contrarreloj porque si viajas contrarreloj, viajas rápido, desesperado, querés llegar lo antes posible y eso es lo que te puede jugar una mala pasada y terminar en un accidente, en un problema entonces pensar lo que hacemos en la ruta, porque en la ruta, en el pueblo, pero vos me estás hablando de viaje pensarlo con las maniobras que hacemos, porque el tiempo no se puede volver atrás y una vez que pasan los hechos, digamos las cosas, me arrepentimos para toda la vida entonces, bueno, también un poco eso y bueno, ser prudente, ser prudente, eso es la palabra, prudencia y precaución eso son en grande y en mayúscula Es importante, bueno, aquellos que nos estén viendo, que nos estén escuchando y te quieran contactar, ¿cómo tienen que hacer eso? Redes sociales, estamos como Escuela de Manejo Maya Todo junto en Instagram Ese que pasó recién ahí, hay que enseñarle dónde está la derecha Claro, 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 está bien Está bien Claro Como Escuela de Manejo Maya en Instagram y en Facebook igual y teléfono 3537-67000 3537-67000 Siempre se van a contactar conmigo y las clases, las 10 clases de corrido la van a tener conmigo también, porque yo soy el profe Gracias por ver el video Gracias por ver el video